Morenita de ojos verdes Desde que te conocí Me traen lucro tus quereres De amor sufriendo por ti Ya hace mucho, mucho tiempo Que ando detrás de tu amor Si se me logra la intento Calmaría yo esta pasión Yo sé que quieren matarme Por pretender tus quereres No más que siempre en tus brazos Morenita de ojos verdes Música Dicen que los ojos verdes Enloquecen su mirar Morenita si me quieres Ya no me hagas esperar Música Por pretender tus quereres No más que siempre en tus brazos Morenita de ojos verdes Música No más que siempre en tus brazos Música Música Música